Mezcla Solucinate de Modro DJ Serás mi único amor me decías Te amaré por siempre me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Que ya sea verde por otro amor Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con ella, márchate Déjame decirte que no vales nada Puedes irte con ella, Dios mío Haz que se vaya Música Música Tú fuiste tú quien enamoró a mi corazón Tú llegaste a mí, iluminando a mi camino Pues tu sonrisa, mágico me atrapó Me pasó los días y en mi noche solo pienso en ti Tú eres el amor de mi vida, ilumina mi sufrir Tú me diste la esperanza de volver a amar El amor de mi vida, el amor de mi vida es tu corazón Tu grupo, el amor de mi vida, 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 el amor de mi vida es tu corazón Desde Loreto Desde Loreto Con mucho sabor Eres mi vida, mi pasión, eres mi cielo, mi adoración El amor que siento por ti Es tan inmenso como el cielo Y ahora que tú no estás aquí Sé que es mi culpa, te perdí Pero por ti yo lucharé Donde tú vayas te buscaré Si yo pudiera abrazar Rostar tu piel con mis labios Si yo pudiera abrazar Sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? Si yo pudiera abrazar Rostar tu piel con mis labios Si yo pudiera abrazar Sin ti mi vida, ¿qué voy a hacer? La vida, toda mi mente bailadora Así nomás, así ¡Epa! ¡Epa! ¡Predí! Así, así se toca ¡Y las nuevas de la mascarilla! ¡Nuevamente para ti! ¡Oye, Carlitos! Ponga el sentimiento a este sabor Porque esto es ¡Y el grupo! ¡Y ya! ¡Para ti! ¡Para ti con amor! ¡Epa! 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 Cada día que pasa Estoy llorando Ya no soporto más Ese cruel traición Mis amigos me cuentan Que tienes otro amor Solo tú gastes Con mis sentimientos Me arrepiento, me arrepiento De haberte amado Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento De haberte conocido Me arrepiento Me arrepiento De haberte amado Me arrepiento Pero me arrepiento De haberte conocido ¡Vuelve! ¡Lean! 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 Primero amor He tenido Aprendí a enamorarme Comprendí lo que es el amor Por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora Conoce el sufrimiento Cuando se saca la vuelta Como duele mi corazón Tú eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Tú eres mi primer amor Por eso nunca te olvido Cada día más te amo Más que a mi vida Y como la recuerdo Y desde el corazón de Puyo Te cantamos Yael Yael Y su grupo Yacurrundas Con sabor Para ti amor mío Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha dejado Más que me ha pagado Por otro amor Por otro amor En el silencio Quiero tomar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino Para olvidar Esa mala mujer Que me hizo llorar Y de siempre Y de siempre Por siempre y para siempre Te venimos cantando Con estilo Y sabor Tu grupo musical Yacurrundas Yacurrundas La solución So Estás lejos de mí y llorarás, aunque no estés conmigo amor, sabes muy bien que te amo a ti Y caminando por los senderos de mi patria y de mi amor, amor mío para ti Aunque yo esté lejos de ti, sabes amor que te amo a ti Mi corazón se enamoró de ti mi amor, yo te amo a ti Quiero volver a recordar estos momentos bonitos, quiero volver a revivir esta noche de pasión Quiero volver a recordar estos momentos bonitos, aquella tarde la última vez, este abracito de amor ¡Epa! 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 ¿Cómo dice, cómo dice? Disculpame ser fiscal, solo vengo con besar Una fuerte acción que mató mi gran amor Culpable mi corazón, porque se enamoró Culpable mi corazón, porque a mí me trecionó ¿Qué dice? Toda vida tienes derecho, tienes derecho A enamorarse, para no llorar Toda vida tienes derecho, tienes derecho A enamorarse, para no llorar ¡Sálgase! ¡Cupo y que me grito! Disculpame ser fiscal, solo vengo con besarte Lo que me pasó, vaya chiquita Saludos, chuan, chuan Kichón ¡Gracias! Guambrita no seas creída con mi amor Guambrita no seas creída con mi marquito A mi casita te llevaré con él, sígueme, sígueme A mi casita te llevaré con él, sígueme, sígueme ¡Eso! ¡Más fuerza! A mi casita te llevaré con él, sígueme A mi casita te llevaré con él, sígueme Para vivir juntitos y nunca más separarnos Para vivir juntitos y nunca más separarnos ¡Fuerza, Carlito! ¡Gracias! 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 Guambrita si quieres baila, ven, sígueme Guambrita si quieres baila, ven, sígueme A mi casita te llevaré con él, sígueme, sígueme A mi casita te llevaré con él, sígueme, sígueme ¡Gracias! 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 Esto va desde el oriente ecuatoriano Con Cariño ¡Epa! 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 Diego, amazónico, en tu corazoncito de amor ¡Veila mi pueblo, hispanos! Esta noche acabará con el temor, maldito amor Esta noche se respinte nuestro amor y falso amor La culpable fuiste tú por engañar y traicionar Ahora lloras porque sabes que todo, todo acabará Esta noche llorarás sin que nadie te concede Esta noche tomaré por el final de nuestro amor Esta noche llorarás sin que nadie te concede Esta noche tomaré por el final de nuestro amor ¡Un saludo! De Sudamérica del Ecuador Vuelve Sexo a salud En su volumen 3 3 Y así se baila se goza Tanto te quise mi amor para que tú me engañes Tanto te quise mi amor para que tú me engañes Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Pensando que tú me olvides Ahora estás arrepentida Ahora estás arrepentida Porque casaste sin amores Guambrita interesada Guambrita interesada Solo por plata casaste Solo por plata casaste Eso, 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 eso Un saludo para que tú me olvides Oh, sí, 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 sí Con los hermanos Los hermanos quichuas, por supuesto Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Yo no sé que te falle para que tú me olvides Y yo no sé que te falle para que tú me olvides Aquí está mi comunidad Sayokuna San Rafael San Francisco de Lianya Arito y Anichi Nuevamente desde Carlito Producciones Su grupo musical, los hermanos Kichwa, desde Santa Clara Cantándole a mi cantón, mi señor Cumbia, cumbia Kichwa 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 Ya kirisa, ya kirisa, guapa ya la me purisa Ya kirisa, ya kirisa, guapa ya la me purisa ¡Gracias!